Y tú eres parte de Él. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor. Cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa Un Cantón Nuevo para el Señor, con Joan Parilli. Un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a propiciar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de Radio Natividad. Estamos muy contentos de acompañarles y en nombre de nuestro operador, Cristian, que está allí también a los controles, pues hacemos un extensivo saludo para todos los que sintonizan en este momento Radio Natividad 101.7 FM. Y también un saludo a los amigos que nos sintonizan a través de 95.7 FM. Estamos bajo la bendición de Dios con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Les habla Johan Parilli y este programa se llama Un Canto Nuevo para el Señor. Es, digámoslo así, una reedición del programa que teníamos hasta hace unos meses, de 7 a 8 de la noche, aquí también en Radio Natividad, los días miércoles, que se llamaba el Ministerio de Música. Y bueno, nos vamos a ir dedicando en el programa a trabajar a través de la música, dedicada precisamente a Dios, nuestro Señor, para darle gloria a Él, y también pues para apoyar toda esta labor que hacen nuestros hermanos músicos aquí en la diócesis y en todos los espacios donde Radio Natividad, pues, se escucha. Pueden desde ya, si desean, enviar sus mensajes al 0414-715-33 y también pueden comunicarse al 343-1662. Pero bueno, antes de comenzar el programa, nosotros siempre tenemos la costumbre de encomendarnos a Papá Dios y qué mejor que hoy pues hagamos la oración también, además de cantarle al Señor, dedicándole una oración a Santa Teresita del Niño Jesús, una canción preparada precisamente o basada pues en las palabras que ella ha expresado en vida sobre ese amor que Dios pues nos tiene a todos nosotros y cuánto nos quiere a Dios, sobre todo cuando nos hacemos como niños. Entonces, bueno, nos encomendamos primero que todo a Dios para que nos guíe siempre en nuestra labor como músicos, para alabarle, para glorificarle, y también para servir al hermano a través de la música. Nos ponemos en manos de nuestra Madrecita linda del Cielo. Le pedimos a ella que también nos guíe y que permita que cada uno de nosotros pues cante en el tono perfecto que Dios nuestro Señor quiere para cada uno de nosotros. Importante también que recordemos nuestra vida como músicos católicos, recordemos a nuestra patrona, a Santa Cecilia, a quien le pediremos siempre que nos guíe antes de una liturgia, antes de cantar un rosario, antes de cantar en una convivencia. Recordémonos también de nuestra patrona y queremos también encomendar este programa a San Pío X, nuestro papa músico, a él también pues pedimos que interceda por cada uno de nosotros. Aprovechemos de pedirle al Espíritu Santo que toque nuestros corazones y podamos apreciar esas palabras que Santa Teresita en vida escribía mientras en una oración, con su testimonio de vida, pues hacía todo con el ánimo de agradar al Señor. Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que abre mi pequeñez y mi pobreza es la esperanza es la esperanza que tengo en tu misericordia es la esperanza que tengo en tu misericordia es la esperanza que tengo en tu misericordia que tengo en tu misericordia es la esperanza que tengo en tu misericordia 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 Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Vamos con algo de música aquí de la estación y regresamos para entrar en materia. Hoy vamos a estar conversando sobre la finalidad de la música sagrada. Es muy importante que todos nosotros, servidores en el canto, tengamos muy presente cuál es nuestra finalidad, cuál es nuestra meta. Que debemos nosotros hacer para con el canto, con la ejecución instrumental, orientar todo en función de la finalidad que está debidamente expresada en los documentos de la iglesia. Que hoy precisamente pues estaremos también comentando con todos ustedes. Escuchen Radio Natividad 101.7 FM, un canto nuevo para el Señor. Y vamos con algo de música, un tema muy bonito. Es una oración, por cierto, basada en una poesía española de la mitad del siglo XVI. Se llama No me mueve mi Dios para quererte. Ah, no la tiene. Ok, entonces vamos con otro tema, no hay problema. Y cuando regresemos luego en el segundo corte escucharemos ese canto. Vamos con otra canción a continuación. Quiero alabarte y cantar a tu nombre Señor Y entregarte todo el corazón en tu presencia a vivir y buscarte a agradar y en tu gloria a poder contemplar. Mirando tus ojos encuentro calma en mi tempestad. Tus brazos abiertos me invitan a vivir tu forma de amar. Quiero alabarte y cantar a tu nombre Señor Y entregarte todo el corazón en tu presencia a vivir y buscarte a agradar y tu gloria a poder contemplar. Tomando tu mano me siento sin miedo, sin libertad, postrada a tus pies mis tristezas se cambian por felicidad. Quiero alabarte y cantar a tu nombre Señor Y entregarte todo el corazón en tu presencia a vivir y buscarte a agradar y tu gloria a poder contemplar. Y tu gloria a poder contemplar. Radio Natividad 101.7 FM Está con Un canto nuevo para el Señor Con Johan Parilu Un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. Bueno, vamos hoy a conversar un poco sobre la finalidad de la música sagrada. Para ello es muy importante que revisemos lo que dicen los documentos de la iglesia en esa materia. Y para ello pues es necesario irnos al concilio Vaticano II, específicamente la constitución Sacrosantum Concilium, en el numeral 112, que dice La finalidad de la música sacra es la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Fíjense, nosotros como músicos, si tenemos esto muy presente, podemos encaminar todo lo que hacemos en nuestra vida como músicos del Señor para alcanzar ese fin. De hecho, esta finalidad está, por supuesto, también va de la mano con la palabra de Dios. Recordemos nosotros, Primera de Corintios 10.31, si leemos, dice en resumen, dice San Pablo, Sea que ustedes coman, sea que beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Eso es muy importante que también lo tengamos en cuenta. Y así como San Pablo dice, sea que ustedes coman, sea que ustedes beban o cualquier cosa que hagan, pues, obviamente, ahí incluye el canto, si nos ponemos nosotros a tomarlo en consideración, con lo que los padres conciliares, recuerden, más de 2.000 obispos, aprueban esta constitución, el Sacrosanto Concilium, donde nosotros, pues, vamos a tener muy claro qué hacer. Bien, entonces, viene algo bien interesante que uno siempre ha escuchado, normal, creo que todos lo hemos escuchado en la parroquia en algún instante, que estamos hablando y hay algunos hermanos que dicen, bueno, yo canto para Dios, no para los demás. Por supuesto, eso es fundamental. Es muy, muy necesario que lo tengamos presente porque, evidentemente, así somos coherentes también con la palabra de Dios. Sobre todo, también vamos a darle referencias bíblicas, ¿no? Esto es muy, muy importante, que siempre tengamos las referencias bíblicas a la mano. Fíjense, Gálatas 1.10 nos dice claramente, ¿Por qué busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Dice Pablo. Muchos de nosotros es algo de lo que debemos valorar, porque, ya les digo, en muchas ocasiones hemos escuchado este tipo de expresiones. Yo solo canto para Dios, no para los demás. Y es fundamental, entonces, que tengamos esa coherencia con lo que decimos, con lo que dice la palabra de Dios y con la finalidad de la música sagrada. Pero hay algo aquí muy importante que no debemos dejar pasar por alto. Observen ustedes que al leer este documento, el Sacrosantum Concilium específicamente, nos dice que la finalidad es, ¿verdad? De la música sagrada es para la gloria de Dios. Uno, perfecto. Ahí está súper claro. Pero dice luego también para la santificación de los fieles. Es decir, todo lo que cantemos, todo lo que toquemos, nuestra actitud como cristianos, músicos, católicos, debe ser también orientada en pro de la santificación de nuestros hermanos. Eso nos cambia el panorama enormemente. Porque yo debo, por tanto, viéndolo así, buscar la manera de que la música que voy a tocar propicie esa santificación de mis hermanos. Les pongo un claro ejemplo. Y me pongo yo de ejemplo para no poner aquí a nadie en entredicho. En una ocasión yo estaba en la comunión, ¿sí? De fiel, no estaba cantando, ni nada por el estilo. Tampoco fue aquí en la diócesis. Estaba ya, luego de comulgar, en mi momento de oración con el Señor, pero justo el grupo que estaba tocando el coro parroquial, los hermanos que estaban sirviendo la parte de la música, les ha dado por hacer un canto de comunión con ritmo de rock and roll. Tal cual. Era un rock and roll. Era ese tipo de progresión clásica del rock and roll. Pues, les cuento que yo, soy sincero y lo digo públicamente, y siempre lo he compartido cuando de algún momento me acuerdo de esta anécdota, yo no me pude concentrar en la oración. Estuve totalmente, y me acuerdo que incluso le decía al Señor, Señor, yo no me puedo concentrar, no puedo hablar bien contigo, porque estoy con el oído del músico, ¿sí? Pendiente de lo que están haciendo los otros instrumentistas. Ciertamente, por mi parte, lo hice mal. Pero vean que también, no quiero tampoco echarle la culpa a los otros hermanos que estaban tocando, pero de pronto la música que ellos estaban en ese momento haciendo no era la más propicia para un momento de comunión, donde debe invitárselos a todos a un momento de oración, un momento de meditación, un momento de recogimiento, y ojo con esto, y hasta un momento de silencio. Es fundamental el silencio también en la comunión. Entonces, escoger, saber nosotros, seleccionar el canto, es fundamental en pro, ya les decía, de la santificación de nuestros hermanos. Ciertamente, no niego que muchos de nosotros a veces seleccionamos cantos muy bonitos, hermosos, que buscan eso, pues, darle gloria a nuestro Señor. Pero en ese instante se está dando, en el caso de la liturgia, un momento que invita a todos los que están allí presentes a tener su encuentro con el Señor. Y si yo hago una música que no es la idónea según la circunstancia, pues puedo estar cumpliendo solo la mitad del cometido, dándole gloria a Dios, ¿sí? De aquí para allá. Pero no pienso en mis hermanas. Entonces, es fundamental. Tenemos hoy eso claro, es lo que yo estoy compartiendo acá, pues, en unos casos es palabra de Dios, basado en la Biblia, en el caso de la finalidad de la música sagrada, ustedes mismos pueden entrar en internet y descarguen el documento. Se llama Sacrosantum, así en castellano, se escribe en Sacrosantum Concilium, ¿sí? En castellano. Y se van directamente al numeral 112 de esa constitución y pueden ustedes mismos leer lo que hemos compartido. Están escuchando Un Canto Nuevo para el Señor a través de Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM. Pueden comunicarse al 0414-715-33, es el WhatsApp, y también pueden hacerlo a 343-16-62. Volvemos en un instante con más del programa. Tenemos ya la canción. Fabuloso, buenísimo. Entonces, vamos a escuchar, ahora sí, este poema que les decía de mitad del siglo XVI. Por cierto, los franciscanos aprovechaban esta oración, junto con el bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, este canto, esta oración, perdón, a la Virgencita, ellos enseñaban esta oración a las personas y hoy pues vamos a oír la versión canción de la voz de Carla Moser que la poesía, porque es una poesía española, se llama No me mueve mi Dios para quererte. Están escuchando Radio Natividad y Un Canto Nuevo para el Señor. No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Y me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves, Señor, muéveme al verte Clavado en una cruz y escarbecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme al fin tu amor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Muéveme al fin tu amor y en tal manera Muéveme al fin tu amor y en tal manera Muéveme al fin tu amor Están escuchando Un Canto Nuevo para el Señor a través de Radio Natividad 101.7 FM Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 0414 715 33 y a través del 343 1662 Aprovecho la ocasión para invitar al taller de música litúrgica Que se va a estar dando el próximo 5 de octubre aquí en Tariva Por parte de la Fundación de Músicos Católicos Ustedes pueden ingresar si desean participar en el taller A la página web de la fundación que es fundamusica.org Fundamusica.org Estaremos en Tariva específicamente Ahorita el sábado 5 de octubre en la parroquia María Reina de Todos los Santos Eso está en la calle 9 entre carreras 2 y 3 de Tariva Totalmente libre, ¿no? La participación en el taller Vamos a estar dando allá un primer taller sobre espiritualidad del músico católico Y un segundo taller sobre los cantos en la liturgia Entonces desde las 8 y 30 de la mañana Estén puntuales porque para que rinda el día Son dos talleres Pues vamos a iniciar muy tempranito Y finalizará la actividad alrededor de las 12 y media ya del mediodía También queremos aprovechar de invitarles a una actividad que tiene el seminario Un ágape criollo el próximo 19 de octubre A partir de las 8 de la mañana A beneficio de la Casa del Sacerdote y de los enfermos Y ustedes pues bueno Tienen la posibilidad de compartir allá un buen rato con toda la familia Porque va a estar muy bonito ahí de todo Para que se diviertan los grandes Y para que se diviertan los chicos ahí en casa Bueno, seguimos conversando un poco sobre el tema de hoy La finalidad de la música sagrada Decíamos que la finalidad es la gloria de Dios Y la santificación de nuestros hermanos Y hay algo también muy, muy importante Que no se nos puede pasar nunca por alto Que tiene que ver con esto de la preparación Para estar pues acorde con esa finalidad Y para ello se hace muy necesario Irnos a otra de las cartas de San Pablo En este caso vamos a leer Primera de Corintios 13.1 Que nos dice así Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles Si no tengo amor Soy como bronce que suena O símbolo que retiñe Símbolo pues hace alusión a un platillo Un instrumento de percusión Aunque tuviera el don de profecía Y conociera todos los misterios y toda la ciencia Aunque tuviera plenitud de fe Como para trasladar montañas Si no tengo amor Nada soy Aunque repartiera todos mis bienes Y entregara mi cuerpo a las llamas Si no tengo amor Nada me aprovecha Es muy importante Que tengamos presente Estas palabras de San Pablo Porque El fundamento Que nos va a llevar a nosotros A cumplir la finalidad De la música sagrada Darle gloria a Dios Y propiciar la santificación De nuestros hermanos Es el amor Tenemos que cantar Basados en el amor Componer Vivir como músicos Ensayar Todo lo que hagamos Debe ser Ya lo veíamos hace un instante En Gálatas 1.10 No para agradar a los hombres Sino para agradar a Dios Y como sabemos que a Dios Nuestro Señor le agrada Lo que le hagamos También a nuestros hermanos A sus hermanos Más pequeños Como el mismo Lo comenta en Mateo 25 Si Pues Nosotros Lo que vamos a cantar Lo que vayamos a ensayar La forma en como Nos vamos a tratar Dentro de nuestro coro parroquial El estudio Que vamos a tener Todo Absolutamente todo Debe estar fundamentado Y orientado Para que el amor Siempre sea El motor Si tenemos eso Como herramienta Fundamental Como músicos Seremos Muy 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 felices Porque evidentemente Nuestro Señor va a estar contento De que ese servicio Que le estamos dando a Él Está plenamente Cumplido De lo contrario Pues Ya sabemos Leamos Mateo 25 Y sabemos Que nos va a decir El Señor El Señor Nos va a decir Que pasó Cuando yo estaba Enfermo Cuando estaba Con hambre Cuando tuve sed Cuando estuve preso Que pasó Que no estuviste atento De mí Que no me visitaste Que no me diste comida Que no me diste vestido ¿Verdad? Igual Nosotros como músicos católicos No nos debemos solamente Encerrar en nuestras parroquias Y decir Bueno yo canto el domingo En la liturgia Y con eso basta Pues Es parte de lo que debemos hacer Por supuesto Pero no basta con eso Porque el Señor También nos está diciendo Bueno salgan Podemos Fíjense Dentro de las obras De amor y misericordia Tenemos enseñar Al que no sabe Podemos enseñar A cuantos niños Ahí en nuestra parroquia Que desean aprender A cantar Que desean aprender A tocar un instrumento Podemos ir Y hacer un rosario Cantado En alguna Institución Sanitaria En algún Ancienato En algún Orfanato En una comunidad Si a su vez Aprovechamos De llevar la palabra De Dios Y evangelizamos Entonces Tenemos Tantas ocasiones Y posibilidades Para Como músicos De Dios Cumplir Con ese llamado Con esa finalidad De la música Sagrada Entonces bueno Lo dejamos ahí A modo de reflexión Escuchamos un canto Vamos a tocar aquí Una canción Precisamente Para Decirle a Dios Nuestro Señor Que Él sabe Él sabe lo que quiere hacer De cada uno de nosotros 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 Debemos entonces Orar Todos los días Y decirle Señor ¿Qué quieres de mí? ¿Cuál es esa finalidad Que tú buscas En mi vida? ¿Cuál es ese Motivo Que yo debo En el cual Yo debo orientar Mi vida Con el que yo debo Orientar mi canto? ¿Qué quieres de mí Señor? Luis Alfredo Díaz Este compositor Lo expresa Muy bonito En esta canción Que dice Dios Dios Sabe lo que quiere hacer De mí Dios Sabe lo que quiere hacer De mí Dios Sabe lo que quiere hacer De mí Dios Dios Sabe lo que quiere hacer De mí No 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 he de tener La Menor inquietud No 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 he de tener La Menor inquietud Dios Sabe lo que quiere hacer De mí Dios Sabe lo que quiere hacer De mí Dios Sabe lo que quiere hacer El programa Hasta este instante Vamos a unirnos A una cadena A nivel nacional Bueno Cualquier cosa Estamos a la orden A través de nuestra página web Los esperamos el 5 de octubre En el taller Que vamos a estar dictando En la parroquia virgen Reina De todos los santos Hasta pronto Y bueno Muchas gracias por su atención La próxima edición De su programa Un canto nuevo Para el Señor Que Dios Todopoderoso Pueda oír el canto Y la música De sus corazones Cada día Hasta una próxima Oportunidad De su programa Música De su programa